Y no cabe la menor duda de que la creación del Estado autonómico fue una solución original a un problema que España arrastraba desde por lo menos hacía un siglo, que era el problema de reconocer políticamente las peculiaridades de nuestras regiones para valorar e integrar esas peculiaridades en nuestro ordenamiento jurídico. Pues aquella solución original del Estado autonómico lleva ya funcionando 35 años. Y ahora puede ser el momento, creo yo, de analizarla para comprobar cómo ha cumplido y cómo cumple los fines que se propuso. Analizarla críticamente, sin miedo, para destacar sus logros y para identificar sus fallos. Y es evidente que al menos uno de los objetivos que los constituyentes tenían al inventar el Estado autonómico no se ha alcanzado. Y me refiero al de satisfacer las aspiraciones de los nacionalistas catalanes y vascos, a que se sintieran mejor integrados en el conjunto de España. Cataluña y el País Vasco han alcanzado un altísimo grado de autonomía que supera el que tienen los Estados federales, por ejemplo, Alemania. Cataluña y el País Vasco detentan ahora muchas más competencias de las que pudieron imaginar los fundadores de los partidos nacionalistas en su momento. Y a pesar de todo esto, los nacionalistas no se han dado por satisfechos, como estamos comprobando en su desafío independentista. Porque yo siempre digo, y además lo creo de corazón, que las crisis siempre son oportunidades. Oportunidades para analizar críticamente lo que no funciona y para atreverse a cambiarlo. Cuando no hay crisis, nadie se atreve a cambiar nada.